¡Ve al trabajo a las 3 am! No, no, no es una historia de terror, es el título de este juego Te despiertas a las 3 de la mañana para ir a trabajar ¿Qué encontrarás en el camino? Simple descripción, vamos a ir ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué hora es? ¡Ah! ¿Qué hora es? ¿Quién eres tú? ¿La roca? ¿Por qué tengo un póster de la roca? Objetivo, ir a trabajar a las 3 am Ya, ya voy, ya voy ¿Te he vuelto a dormir, por supuesto? ¿Cómo debería terminar esto? Bro realmente dijo, psst A ver, bien ¿Tenemos algo de luz en la casa? Vamos a bañarnos un poco para quitarnos lo dormido ¡Oh, dinerito aquí! Venga Una casa un poco plana Refrigerador Vamos a testear ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí tiene final de esto! ¡Oh, no! ¡Ay, qué! Cometí un error Finalización, helado ¿Conocen los pensamientos intrusivos? Bueno, fue uno de esos No pensé demasiado lo que hice Bien, tratemos de salir de la casa sin morir Tú A ver, necesito más luz Sí Me gustaría más una foto a color Pero sí soy yo Me dio un poco de hambre Así que... Tal vez pasé por la tienda primero ¿Tiene pinta que la tienda es por aquí? Oh, más dinero ¡Hola, mi bro! ¡Bienvenido a mi tienda! Si quieres comprar algo Solo ponla en la mesa Y háblame A ver, venden Una tabla Aquí hay un maletín Coleccionable, pareciera Ah, queso Unas papitas Unos frijoles Una carta de uno reverse En muchos juegos hay de estas cartas Pero ¿saben qué? Nunca la usé Nunca la probé Vamos a testearla ¿Por qué, hombre? Confío en ti Creí que éramos amigos Recién te conozco Uno reverse, mi bro ¿Qué? Lo que oíste No podés hacer eso Eso es trampa ¡Uh! Lo borré de la existencia Ah, no, está aquí atrás ¡No! Ahora él robó Y yo soy el cajero Engañando Oye, eso es engañar Estoy de nuevo cajero Esta vez voy a ser legal No se preocupe Vine por esto Quiero comprar unas papitas ¡Nyom, nyom, 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 nyom! Bien Objetivo, volver a la cama A dormir Tuvimos un snack a las 4 AM El objetivo del juego, ¿no? ¿No era ese? Oh, no Era ir a trabajar a las 3 AM Creo que me confundí Bien Objetivo era trabajar Sí, sí Tenemos que ir a trabajar Esperen Voy a hacer algunas cosas en la casa Y voy a ir a trabajar ¡Oh, no! Mi despertador son las 4 ¡Se me hace tarde! Ir a trabajar a las 4 AM ¿Le vamos a cambiar el nombre al título? ¿Dónde es mi trabajo todo esto? ¡Nope! Eso es una cueva ¡Hola, señor! Luego le hablo Estoy muy apurado Ok, ok Es por aquí Genial Llegué, llegué Espero no estar en problemas ¿Quién es ese? ¿Sabes qué hora es? Supongo que es mi jefe Supongo No sé No soy un buen empleado Son las 4 AM No me importa lo que pasó entre medio Estás ¡Despedido! Finalización tarde Necesitas ser más rápido Bien Hoy vamos a ir rápido Ya sé cómo ir Ya sé dónde queda Bien Hoy llegamos temprano Bienvenido a la corporación Roblox Una plataforma que deja la imaginación y la creatividad de los jugadores Correr libre Bla, 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 bla Lo siento Me hacen decirle esto a todos Pero yo trabajo aquí chiquita Este es mi escritorio Bien Pero quiero ver qué hay arriba Cuarto de Cuarto de qué? Empleado del mes Literalmente yo ¿Y esto? Aquí trabaja el jefe Fua, pedazo de oficina que tiene el jefe ¿No es que estoy trabajando? Prende eso Ja, ja Ni un por favor No La pago Te la pago ¿Por qué haces esto? Tengo que recordarle, señor jefe Que usted me despidió hace minutos Ok Basta Estás despedido Mira, por favor Tengo que alimentar a mi gato Finalización irritante Eres valiente Puntitos suspensivos Eres valiente No muy inteligente Hoy sí, hoy sí Hoy sí se trabaja Les prometo que hoy sí Pa' adentro Era en el primer piso mi oficina, ¿no? A ver dónde trabajamos ¿Una moneda? ¿Para qué me puede servir la moneda? Creí que era dinero A ver, dentro de todo Nos tocó Con vista al bosque No está tan mal ¿Realmente quieres hacer este final? Este es el peor final del juego Bueno, se llama trabajar a las 3 AM Tengo que probarlo Ok, si realmente quieres hacer este final Mantén presionado durante 15 segundos Lo voy a hacer una sola vez esto Diablos, eres realmente paciente, ¿verdad? Bien, espera 30 segundos No, no Soy cero paciente Ahí les va el final Final Trabajaste a las 3 AM La 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 Si quieren pueden chequear ese final Es solo apretar ese botón Probablemente por minutos Y la verdad soy un tipo ocupado Tengo que vivir mi vida Adiós, empresa horrible Renuncio Voy a explorar el mundo Comenzando por este señor ¿Puedes traerme unos frijoles para comer? No puedo dormir con mi estómago vacío ¿Sabe qué, señor? Lo haré Este es mi arco de redención Aquí hay unos frijoles 25 Tuki Gracias, señor cajero Tenemos los frijoles Tome, señor Uy, les gustó Gracias, hombre Realmente necesitaba esto Ahora al fin puedo dormir en paz Finalización Humilde Necesitamos más gente como tú Hora de aventura Llama a Robby Vamos a pasear por la noche Primer día desempleado Tenemos que chequear Qué hay en el vecindario Fua, es que debe haber mucho mapa para explorar O sea, veo bosque Hasta donde llegan mis ojos ¿Y esto? Alcantarillado A ver A ver cómo es Uh, aquí hay luz Genial Esto no se ve seguro Pero ¿saben qué? Hay que probarlo A ver Oh, finalización tóxico Me desintegré automáticamente Bien Ahora que nos sacamos de encima El saber si es tóxico o no Podemos seguir explorando esta zona Hum Aquí hay que colocar un tablón Y parece ser Que colocar ese tablón Es la única forma de llegar a Las cosas de Bob Otra tienda ¿Qué es eso de ahí? A ver Colocar artículo Tal vez necesito queso ¿Queso? Yo sé dónde conseguir queso Hagan sus apuestas en los comentarios, gente ¿Qué saldrá de ese hueco? Voy a estar chequeando los comentarios Y dando corazones a los que comenten Bien Queso Genial 20 dólares Gracias, buen señor Hora de ver qué sale ¡Eh! Una rata gorda ¡Yo! Dice la rata Gracias por el queso ¡Delicioso! Ese final me gustó Alimentar a la rata Esto es una referencia ¡Ah! Me siento bien Este arco De ser bueno Me gusta Papiripipipipipipipipi ¡Oh! Cierto ¡La cueva! Entremos ¡Oh, hay antorchas! Esta cueva se parece Mucho A una cueva De otro juego Un pico Adivinen en los comentarios De que juego estoy hablando Un pico más Dos picos más Estoy perdido Estoy perdido No sé si voy para adelante, si voy para atrás Encontré un pico Menos mal Es bueno y es malo haber encontrado ese pico Por un lado es bueno Tengo cuatro Y lo malo es que ahora estoy obligado A conseguir el último ¿Qué está? ¿O no? ¡Ay no! Ah, aquí ¡Qué bien! Emblema Igual esta cueva esconde algo más, yo lo sé ¡Tarán! Yo sabía que había algo más Hola, necesito explotar esta pared de rocas Tengo TNT aquí, pero tengo mucho miedo a usarlo Por favor, hazlo por mí No le podés tener miedo un poco de TNT, por favor Eres un minero Es muy simple, lo enciendes, lo pones Y listo Explota, ven Así No pasó la finalización explotado Un creeper, oh man A ver Debería haber sabido que explotaba Pero como es un juego Creí que no me iba a hacer daño Errores Bien, puede que tuvieras razón con el TNT Voy a tener cuidado esta vez Me voy a alejar Investigar este lugar No me lo tenías que decir, bro ¿Qué es todo esto? A ver Se quita la espada de la piedra La tengo Fantástico Los elegidos Eres el elegido ¡Vamos! Soy el rey de estas tierras ahora, al parecer Igual para ser el rey de estas tierras Tengo muy poco dinero ¿Cómo me cuesta recolectar dinero? Por suerte, un alma caritativa va dejando dinero por todos lados Miren este de acá Esa fue mi cabeza Finalización Caída Me caí en un pozo de los deseos Hablando de deseos Podríamos tirar una moneda ahí, eh Y en mi oficina Mi ex oficina Había una moneda Vamos, vamos Aquí está la moneda Y el dinero Vámonos rápido Antes que descubran que volví Me llevo esto O sea, la Q dice bajar Ahí está Bien, la tiré Uh, golpeó algo Ah, gritó alguien abajo Mi cabeza ¿Quién hizo eso? ¿Hay alguien aquí? Oh, un demonio Tú ¿Por qué hiciste eso? Lo siento He oído que si tiras una moneda en un pozo Te harán un deseo Y además estoy desempleado Iba a desear ser rico Pero en vez de eso Invoqué A un demonio tierno Si se ve tierno, ¿no? Se ve chiquito ¿A qué te refieres con tierno? Soy la maldad Te ves tan pequeño ¿Es tan tierno? Creo lo estamos haciendo enojar Tengo una idea Nos está tirando monedas Para siempre Finalización deseando bien Se tardará un poco en hacerse rico Eso vamos a verlo Voy a juntar todo el dinero que pueda Y van a ver Eso les va a enseñar Bien, de la casa saqué 20 dólares Ahora El siguiente lugar donde hay dinero Es el trabajo Mismo de camino el trabajo es dinero Genial Venga Venga No necesito la moneda En la empresa solo había como 20 dólares Creo, la verdad no presté atención Tú no tendrás más dinero, ¿no? No lo ocultes Aquí hay más Yo sabía Lo siguiente que vamos a hacer es lo que yo llamo una inversión Vamos a comprar este tablón Porque ya saben, ¿no? Para generar dinero hay que gastar dinero Vámonos a la alcantarilla ahora Nada me detendrá en mi misión de volverme rico Ni siquiera la ha sido Genial Aquí en las cosas de Bob Están los últimos billetes del juego ¡Jejeje! Logro rico Fantástico Y este es el verdadero good ending, gente Ahora que soy rico No tengo que ir a trabajar nunca más Me puedo quedar en mi casa Haciendo lo que quiera Puedo regar este arbolito pelota Puedo ver videos de RobiBlogs Puedo darle like Puedo tocar la campanita Como ustedes van a ser, ¿no? Eso es todo por hoy, gente Espero les haya gustado el video No se olviden de hacer lo que les dije Nos vemos en la próxima Yo soy RobiBlogs Bye, bye